Porque cuando Dios se quita a una persona del camino te da la oportunidad de encontrarte a una persona mejor La noche de mi cañón estuvo muerto de sentir persona o no Ya acabo de estar en un momento, no tengo más función que de este ser de mi cuerpo Y ya no te buscaré, ya no te buscaré No tengo que entender, que aunque me sigo queriendo Pero en un momento, y ese romper fue tu pretexto perfecto para separarte así Algo mejor que no fue problema, algo mejor que nunca me quisiste Algo mejor que nunca fue el aire Algo mejor que no fue el aire Algo mejor que nunca me quisiste Por eso ya no te buscaré Porque en el caso Ya no te buscaré Algo mejor que no fue el aire Algo mejor que no es igual Algo mejor que no fue el aire A lo mejor tu rezo te apartó, y en mi buscador quedaste llorando, por eso ya no te buscaré, en el campo ya no te buscaré.